Grupo Cero Televisión Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Norma Te asustaste recién Sí, un poquitín Fue una puerta que se cerró de golpe Ok, de acuerdo ¿Qué tal, cómo estás? De nuevo estamos aquí De nuevo aquí, sí Escribiendo un poquito Muy bien Así que parece ser que traes uno recién hecho Sí Que sale del horno ahí justo Esto está todavía así en papel de la impresora que no funciona Pero está todo bien Bueno, ¿quieres? Empiezo a leer el cuento de hoy Sí, 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 dale La culpa he visto He visto que es la culpa Se llama La culpa Noche de luna No sobre el mar Sino sobre la pampa húmeda Donde algunos vivían permanentemente Y otros iban a descansar los fines de semana Éramos tres Dos mujeres y un hombre Dos amigas y un compañero de nuestras travesías Y travesuras Sobre la teoría que nos subyugaba Habíamos decidido pasar la noche alrededor de la mesa estudiando Porque queríamos escribir un libro El tintineo de los platos anunciaba el fin de la cena Ahora había que sacar la mesa al jardín Poner sobre ella los libros Iluminar el espacio con lámparas Y dejar que la luna con su brillo nos acompañe Y su luz caiga sobre nosotros como una cabellera plateada Que nos envolvería Para recrear este mundo de papeles en blanco y libros Nos unía una intensa amistad mediada siempre Por un interés científico Y Octavio estaba entre nosotras El cuerpo se aquietaba Mientras se elevaba un terrible calor Saliendo de nuestras vísceras Que ascendía con el poder de traspasar los muros Que en realidad no existían para nada Porque se trataba de un contacto con la naturaleza Tal vez para rebajar la importancia De nuestros intelectuales pensamientos Y que surgiese de ellos alguna verdad Que nos sorprendiese por su naturalidad Que nos sumergiese por un momento En una gloria infecunda Que se propagaría por la tierra Como un destello que durara un minuto Nuestra gloria infecunda Casi siempre bajo el urdimbre del pecado Y de todo lo que éste condena La pasión, la poesía El amor transformado solo en una línea Que podíamos leer En el dorso de la mano ¿Y quién no ama su propio latido? Ese que nos hace volar a través de los días Entre visiones y alguna embrujada aventura Éramos todo eso Lo que nos daba un linaje increíble Donde nos fundíamos en nuestros propios laberintos Y a la vez era lo que de tanto en tanto Nos juntaba Se escuchaba la música de un músico extranjero Y tuvimos que espantar nuestras visiones Que pasaban por escenas pornográficas Hasta la sublimación de amores sin retorno Y algunos calvarios que siempre quedaban fuera de la escena Quedaban fuera de la escena porque no era conveniente para leer y para pensar Y lograr esos textos exactos como piedras preciosas Creadas por nuestra inteligencia Un rayo de luna se deslizaba por la cara de él Y quedé absorta mirando como descendía Imaginé una cabellera plateada Bajando por una larga escalera Como en las películas antiguas Donde ella descendía vestida de años Y de sus dedos salían las líneas Que trazaban en el cielo las constelaciones de estrellas Que esa noche nos acompañaban No sé por qué se me mezclaban en él Una imagen masculina con una imagen femenina Cada vez que lo miraba Y al momento recuperé su historia Yo bien sabía cómo era él Secreto y perverso Como un ángel del bosque Que se hunde en su sangre Y canta en la noche como un río Que corre debajo de las piedras Una historia de amor como otras tantas Donde Octavio se había enamorado del hombre Aquel que le brindaría todos los halagos Como a una amada Y él sentiría que nunca iba a comprender Esas cosas de la vida Donde una imagen tuvo tanto poder Que le transformó la vida Todo comenzó cuando lo vio aparecer Apoyado en su bastón Que no dejaría jamás de empuñar Como si estuviese sosteniendo Un cetro cargado de poderes Con la punta del bastón lo señalaba Y todo el flujo secreto de su sangre Voló como una partícula de arena Llevada por el viento Y lo iluminó Fue el fuego de lo vivo Entre las sombras Y una belleza eterna Le fue otorgada para siempre Ya nunca más pudo separarse de él El torbellino del deseo Lo arrastraba hasta un abismo Sin saber que en su fondo Se cometería un crimen Lo más alegre había pasado Ahora solo quedaba El señor de lo extinto El despojo de una vida Transformada en harapos Todo aconteció mientras dormía Pero no fueron sus propias manos Las que lo estrangularon Sino su propio corazón Envejecido que levemente Como alguien que mide El peso de una flor Y despaciosamente Como aquel que calcula El poderío del mar Que se aleja cada vez más Hacia la nada Dio paso a una escena Nunca imaginada La muerte Lo transformó En uno de esos viajeros Que desaparecen Sin hacer ruido Como el paso De las aves migratorias Cuando se alejan En busca del verano Volvimos a los libros Y a ese desparramo De la mesa Colocada sobre el césped En una noche de luna Porque teníamos La intención De despejar esa noche La culpa Que arremete Frente a cualquier asesinato No cometido Y preguntarse ¿Cuál es nuestro destino? ¿Cuál es la aventura Desde lo más profundo De la sangre Metidos en un cuerpo humano Insaciablemente desconocido Como todas las constelaciones Infinitas Que giran en sus órbitas Y son el universo Y ese fue el comienzo De nuestro libro Que aparecería Meses después Y que llevaría el título De la realidad simbólica Ah, se termina así Así termina Fue el comienzo De un libro No, veníamos ahí Bueno Es un cuentito Es un cuento Sí Sí Pero ¿Cuál es la historia Del cuento? La historia del cuento Es que son dos Dos mujeres y un hombre Sí Y que el hombre No está enamorado De ninguna de las dos Está enamorado De otro hombre De ese hombre Que vio aparecer Ajá Con el bastón Que lo subyugó Con un bastón Del que nunca Se desprendería ¿No? A lo mejor Tendría que agregar Que el bastón Era Tenía Una Una caña de marfil ¿No? Donde se apoyaba Y este Y entonces se enamoró Y vivió con él ¿No? Ah sí Hasta esa noche Ajá Hasta esa noche Donde se anuncia Como que dentro De toda esa escena amorosa Acontecería un crimen Ajá Pero la historia dice No fue él Que lo estranguló Con sus manos Cuando dormía Sino que fue Su corazón envejecido Que dejó de latir Y se murió Ajá ¿No? Pero él tiene la culpa Pero la culpa Inconsciente De un crimen Que no ha cometido Que no ha cometido Le queda ¿Eh? Porque no fueron Sus manos Lo que Pero el otro Se murió Abrazado a él O en la cama Con él ¿No? Ajá Bueno Y se trataba de eso De presentar La realidad simbólica Que es un libro De enorme amenaza De presentar Y hacer un libro Que después escribí Que se llama La realidad simbólica Simbólica ¿No? Y entonces Simbólica porque pasa De todas las imágenes A las palabras Simbólico es Poder poner en palabras Todo eso que va aconteciendo ¿No? En tanto que esas palabras Que decíamos Lo liberan a él De una asesinata De una culpa Por un asesinato Porque debe ser Una cosa fatal Ver que el otro Se muere en tus brazos ¿No? Mientras dormimos Que no sabes al Pilar Si lo mataste O se murió solo ¿No? Claro, claro Eso puede ser Como un sueño ¿No? Bueno Y ahí andamos Con este Octavio Y escribimos Muy bien Muy bien Norma Sorprendente El cuento No, pero estaba lindo Todo ahí La escena En el campo Ahí con la idea De trabajar Y eso de tratar el tema Porque además Trataban el tema Ese era la culpa Ahí en el trabajo Queríamos escribir el libro ¿No? Y entonces ahí apareció La historia de él En mi cabeza ¿No? Recordando quién era él ¿No? Y como digo Que es como Un ángel perverso ¿No? Ah sí Con la luz ahí Que lo ilumina Y entonces Sí Bueno Esa es la historia Muy bien Muy bien ¿Cómo vamos Con los cuentos? Con los cuentos Vamos bien Yo creo que Hemos llegado A un número Bastante importante De Has dicho Al 40 Empiezas a A los 40 Vamos a dejar De los cuentos Y pasar otra historia Me parece O seguir Con los cuentos Pero ya va a ser Un libro Que cierra En los 40 Cuentos Porque estamos cerca Estamos cerca Sí Es decir Que no vas a hacer selección Todos van a ir A imprenta No Selección ninguna Porque nunca hago Ningún tipo de selección ¿Cómo? No seleccionas Publicas todo lo que Haces Sí Lo que hago Es con los compaginos Hago una secuencia ¿No? Con una curva dramática Dentro del libro Ajá Pero si a eso Se llama selección Será una selección Pero en realidad Este es el material ¿No? Ahora vamos a ver Cómo lo Pongo uno Detrás del otro Para ver Cómo si hay Alguna curva dramática Le voy a encontrar ¿No? Es decir Un comienzo Un culmen Y después Una desaparición ¿No? De alguna manera Eso va a pasar Porque ahora Están todos mezclados ¿Viste? Que cada uno Distinto Pero debe haber ¿No? Sí Inconscientemente El autor Debe seguir Como una curva ¿No? No sé si es al escribir Sino que es al lector Cuando lo va a leer ¿No? Que le va a poder poner Es decir Que ahí después Te tienes que transformar En lectora En lectora Para pillar En la curva esa ¿No? Sí La curva dramática Y el desenlace Como tú dices Al escribir No Si cada uno Distinto Y aparece Lo que aparece ¿No? Pero después Hay una lectura Sobre eso Y ahí sí va a haber ¿No? Una curva O una flecha O algo Algo que dirija ¿No? El curso De este libro De cuentos Que te agradezco Mucho la colaboración ¿No? Porque siempre Es interesante Escribir Para que alguien Escuche Sí Bueno Pero somos muchos A escucharte Sí Somos muchos Digo que muchos Hemos participado Mi interlocutora Más cercana Exacto La primera La primera Sí Sí Pero hay comentarios En YouTube Hacen comentarios Sí Sí Hay algunos enamorados Ahí de La escritura De Norma Después me lo mostrará Que siguen Sí Sí Claro Bueno Y ahora ¿Puedo leer un poema? Por favor A ver si ¿No te gusta cuando me sumerjo en el bosque? Porque a veces estoy en el bosque Viste que hay verde Y hay árboles Y hay pampa húmeda Y hay el río Y esta Sí 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 ¿De dónde me vendrá eso? Que no has viajado mucho en eso De mi tierra americana me vendrá ¿No? Sí Pero te has empapado de esa tierra Porque tú eres urbana Yo en todo cemento Cemento urbano Por eso Las piedras eran de cemento Pero Tengo viajes Sí Tengo viajes Y amo la naturaleza también Me da Una cierta tranquilidad Pisar la tierra descalza El césped Andar a caballo Si alguna vez te escapaste de la ciudad Sí Y entonces que este es un escapado de la ciudad Entonces el poema que nos vas a leer Ah no lo sé No lo sé A ver mira No sé No tiene que ser una coherencia ¿No? Con el texto Con el cuento No pero por lo que estabas diciendo Hay algo en mi se llama este poema Y dice El viento distorsiona las sirenas de las fábricas Y se levanta el día enfurecido Mis pasos saltaban en el intervalo de los postes telefónicos Y veía caer a los constructores de imperios Derrotados por la fatiga de sus pequeños servidores Que abrían la puerta de los bancos Siempre a la misma hora Con un puntilloso ritual Plantado en medio de la escoria y la basura Era la hora donde se licúa la arcilla de las máscaras Y todo se convierte en un charco lleno de piedras olorosas Como las que bordean la respuesta perfecta Vuelta solo tristeza Acariciando las mejillas de los pobres Juguetes del destino Antes de hablar ya estaba la sospecha del engaño Maltratando la vida Una traición amenazando la fe jurada Desde el primer lamento Y después todos los pasos Replicando la historia Con ritmo de traición Buscando aquel perdón Que nadie concedía Porque era una traición Imperdonable Los ojos de los pobres Fueron mis elegidos Y sin comprender lo que querían Esquivé la mirada Para huir de esa interpelle De esa vasta llanura despoblada Un portal fue lo único que quedó Como paraje de la momia Y arrojé esa falsedad de la moneda Como un regalo envenenado A los harapos Que comenzaron a moverse Para agradecerme Y maldecirme al mismo tiempo Como había hecho yo Con la necedad de este corazón Tan poco natural Que ama y odia Sin querer hacer el mal Un fallo de justicia inapelable Con una inocencia criminal Que me habita desde el principio Y que soporto como una extranjería A la espera de ganarme el paraíso Que bien Que lindo poema Si ¿Ves que es de ciudadano? Si, si, si Bueno, sobre todo de una De una persona De un sujeto psíquico Si ¿No? Que tiene que aceptar ahí las Las miserias de la vida Y además, ¿no? Bueno, del ser Del ser, ¿no? Del sujeto Las miserias esas del ser humano Si Y además me parece que le arrojé una moneda ¿No? Ahí como un acto de Le arrojé esa falsedad de la moneda Como un regalo envenenado A los harapos ¿No? A ese Que estaba en el pórtico Que comenzaron a moverse Para agradecerme Y maldecirme al mismo tiempo Como había hecho yo Claro, claro Con la necedad de este corazón Tan poco natural Que ama y odia Sin querer hacer el mar Haciendo el viejo Sí, 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 sí Pero le tiran la moneda Qué buen juego Muy bien ¿Otro? Bueno Uno Potro salvaje, ¿sabés? Sí Potro salvaje El ruedo del vestido Rosaba la tierra Cubierta de arenillas En cuyo centro ardía El laburel Chamuscado Bajo las cenizas La luna despreciaba Al cielo Que albergaba El ulular siniestro De los búhos negros Y yo vertía lágrimas Como para dos Para que alcanzaran A la larga lista De mis penas Págame Lo que me debes Fueron letras luminosas Que se me aparecieron Como un rayo Que cae Con predestinación Y alevosía Provocando Los dioses Que me echaron Encima El caballo De Troya Saliendo De algún vientre En medio De las llamas Y tuve miedo De calcular El número Así Empezaron Las ondas Infernales A corromperme La fortuna Huyó Como un tropele En un sentido opuesto Ya que no había Un nosotros Dispuesto a la lujuria El amor Estropeado Por las fidelidades No conoció El perdón De una noche De juegos Y como en viecos Tiempos Ardían las musas Respetables Antes de consumir El trago de veneno Los pasos Acelerados De la vida Nunca Me prometieron Retrasarse Y su rumor Como potros salvajes Eran lenguas hostiles Que no entendían Las calumnias Que despertaba Mi belleza Sus andalias Tenían planes necios Y me tendían De tanto En tanto Vanas trampas Para que no tuviese Escapatoria Tan solo Una estación Pedía Un tren Que no llevase Fantasmas Oscuros Y sombríos Solo madera Blanca Coloreada Como un lago Tranquilo Repitiendo En el óleo La ligereza Del agua Y la rama De olivo Rompe ahí Con la rama De olivo Sin sentido Muy bien Pero me estaba Acordando De la De lo que había Comentado Una vez En un recital Tuyo Menaza Que había Hecho hincapié En todas Las ideas Que estaban Puestos En cada poema Que había Una cantidad Enorme De ideas Puestas ahí En el poema La riqueza De tu Que no es solamente Una riqueza De palabras Una riqueza De imágenes Sino que es Una riqueza De ideas Si también Hay una idea Algo quiere decir Algo quiero decir Si pero que no es Una idea No es una idea Que utilizas el poema Sino que son Así ideas Que tiras Que después No forma un poema Pero son varias Son muchas ideas Se les pliega Como un pensamiento Porque Pero ahí Tiras Varias cosas ¿Y cómo será El libro mío? ¿Cómo? ¿De poemas? Digo Porque es como Escribir un libro Entonces En la vida ¿No? Son ideas Me dices Si Son ideas Que en algún momento Tienen que Que reunirse En algo En una idea Total Porque a veces Decíamos Que un hombre Es una idea En el sentido Toda una vida Es una idea ¿No? Es lo que vas Conformando ¿No? Entonces La pregunta Es ¿Cómo será? ¿Cómo será Ese libro ¿No? Donde se reúna Toda mi vida Y yo sea Una idea Claro ¿No? Bueno Ya no eres tú Ya no se Está volando Ya voló Ya voló Como un obrero más Hay una ventana En mis mañanas Y la nube En que descansó Con pesadez Mi cuerpo Se derrite En la última pesadilla Donde creció Mi angustia En brujos En brujos En brujos de la noche Ruedan En brujos de la noche Y la noche En brujos de la noche La calle La calle La calle Se despereza En alaridos Y veo Al limpia vidrios Montado En una silla Suspendido En el espacio Temerario Del vértigo Dichoso En su acrobacia Y me convenzo De que me tocó La suerte De un trabajo Sencillo Conservo El equilibrio De un cirujano Que tiene De acero Su herramienta Y me enamoro Durante la jornada De ocho horas Donde vivo Con otra Hasta que vuelvo Una vez más A poner La mano En mi bolsillo Y pagar mi pasaje Después De una salida Hidriosa Sin héroes Sin himnos Y sin réplicas El ritmo Del trabajo Deja sobre mi piel Las limaduras Del oro Del esclavo Y una moneda De dos caras Cae en el fondo De un monedero Como un botín De vida De que sur De que viento Esta vida Me envuelve Perdiendo Los cerrojos De alguna cadena Con herrumbre Que libera La invalidez Y me sumerjo En este revoltijo Humano Que vuelve Necesaria Mi existencia Que vuelve Necesaria Mi existencia Trabajo ¿No? Soy necesaria ¿No? Es mi existencia Es necesaria Para el mundo ¿No? Si me hizo pensar Una persona Que trabaja Es Los obreros Los albanines Los albaniles De portogalo Hay un poema De Así que está Muy lindo Muy tierno También Pero Trata el tema Del trabajo De otra forma ¿No? Para mí Para mí es la alegría Del trabajo ¿No? Y esa rutina Que se establece ¿No? Salir a la mañana Temprano Y el frío Los que van Y vienen Los obreros Te mezclás Y sos una más ¿No? Corriendo Tras el pan Porque esa es la verdad Es correr Tras el pan Para que haya Para todos ¿No? Cuando sobra Repartirlo Y cuando nos sombra Repartirlo También Y sí Bueno Así es Muy bien ¿Estamos? Estamos La noche estrellada Vale El cielo tiene miedo De la noche De ese silencio Lleno de murmullos Cuando los ojos Se llenan de recuerdos Y una invasión De ópalos Se cuelga En la mirada Levanto la cabeza Y veo Un nido De luciérnagas Rodando por el cielo ¡Uf! Levanto la cabeza Y veo Un nido De luciérnagas Rodando por el cielo Cruzando Todos los signos Zodiacales Mientras Un aerolito Cae Sin mirar A nadie Del elipse Cerrada De los astros Y se ve Abrir En el cielo Un bosque De hadas Estaciadas Que me prometen El cumplimiento De un milagro Inalcanzable Un vuelo Se agranda En la herida De su estela Y se ahoga Un grito Que solo cicatrice En el espacio Mi mirada Se vuelve Delirante En un aire De verano Y primaveras Donde danzan Las luminarias Sin moverse Porque tienen La luz Dentro del cuerpo Y aprendieron La lección Del telescopio Que querió Mirar Y era mirado Con un llanto De luna Oigo El ladrío De un perro Que da vueltas No es hora De dormir En todas partes El tiempo De los siglos Se insinúa Terriblemente Envejecido Cansado De soñar En esa espera Que salte Una ilusión Y llegue Al cielo Sentada En una lágrima Muy bien Eso es la noche De la trabajadora ¿No? Esta es la noche Bueno Muy bien Muy bien Norma Un recorrido Hemos hecho ¿No? Juntas Muy bien Muchas gracias Bueno Pero vamos a seguir No vamos a interrumpir Ahora Seguimos el próximo día Hasta la próxima Chao Chao Norma Un recorrido 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 Un recorrido